Salud Somos dos seres con el mismo destino Hemos que unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos que unirnos para dar vida al amor Tus corazones, tus ojos y mi amor Te latirán, gritos por el mismo amor Tus corazones, tus ojos y mi amor Te latirán, gritos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijos con todo nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro amor Y un amor por el solo de nosotros Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte siempre nos parece un sueño de amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos que unirnos Hemos que unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos que unirnos Hemos que unirnos para dar vida al amor Los corazones, tus ojos y mi amor Que latirán, gritos por el mismo amor Los corazones, gritos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijos con el mismo destino Tendremos hijos con todo nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro humildo de amor Y un amor puro y solo de nosotros dos Tendremos hijos con todo nuestro amor Los dos felices con la bendición de Dios Habrá cariño en nuestro humildo de amor Y un amor puro y solo de nosotros dos Se paquea sin ru La marga Hoy en día en el estudio Para toda esa gente que está avanzada en esta oportunidad Para todos ustedes llevadme la mano por aquí